Compañeras y compañeros, reciban de parte de nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores, un fraternal y combativo saludo. Vamos a ser muy breves compañeros porque entendemos que hay que votar los acuerdos. Y solo queremos dejar constancia de que nuestra organización sindical está dispuesta a respaldar sus decisiones. En ustedes está decidir el futuro de su fuente de trabajo, el futuro de sus familias, el futuro de la organización. Y en esa decisión, cual sea que ustedes tomen de manera consciente, de manera democrática, será respaldada por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Si hay huelga, tendrán el apoyo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ustedes deciden compañeros y hasta la victoria siempre venceremos. Gracias. ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! ¡ literacy se ve! ¡Ese apoyo sí! ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve!